Inserción en 5 segundos Vayan a la posición de la bomba y neutralícenla Disparando carga Recargando Voy a activar la carga de racimo El CEDAX ya no está en nuestras manos Carga de racimo activa Mi juguetito está listo Voy a activar la carga de racimo Queda uno de los enemigos Carga de racimo activa Equipo enemigo eliminado por los atacantes Bien, está bien Vamos Vamos a ver Aseguren las bombas Trampa Parece reforzada El atacante ha encontrado una bomba Protéjanla Emboscada lista Todos fuera Faltan 10 segundos 5 segundos para la inserción Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Voy a preparar el pechudo Pongo más munición Voy a recargar Dispositivo listo Adiós, volantado Faltan 10 segundos ¡Suscríbete! 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 ¡Pared reforzada! ¡Recargo! 10 segundos 5 segundos ¡Pared asegurada! los hostiles han encontrado una bomba. prepárense para luchar ¡Vamos! no dejéis soledad ¡Lipinas! SDA activo en el sector Protegiendo puerta Trampa esa puerta A la zona de explosión SDA A la zona de explosión Misión fracasada. Defensores neutralizados. No más. ¡Aseguren las bombas! 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 ¡Ohos soy 답os! ¡Pouncela! ¡Recargo! Queda el último agente aliado en pie No lo merecemos Misión fracasada, aliados eliminados Bye bro Goodbye, me exit Bye bye bros Bye 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 kid Bye 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 Atención el dron para localizar una bomba Atención el dron ha localizado una bomba Insección en 10 segundos Insección en 5 segundos Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla Estas son palabras mayores, muchachos Estoy recargando He perdido contacto con Gémini Ensección en 10 segundos Insección en 10 segundos Insección en 10 segundos Solo queda un atacante vivo Dejarme de bomba izquierda, no deja del CEDAX Queda uno de los enemigos Tranquilo, silencio Equipo enemigo eliminado por los atacantes Ensección en 10 segundos Ensección en 10 segundos Un saludo Insección en 10 segundos Ensección en 10 segundos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!